Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo grabar la pantalla de nuestra PC, de nuestra computadora, utilizando el programa Format Factory. Abrimos el programa. Suscríbanse a mi canal, por favor. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Déjenme su like, su comentario. Y si no es mucho pedir, compartan este video para que les sea de mucha utilidad a más gente. Y ya que estamos, y antes de empezar con esto, por aquí les voy a dejar una lista de reproducción con muchos videos sobre cómo utilizar Format Factory. Ok, una vez abierto el programa, nos situamos en la opción video, aquí en la primera. Sí o sí. Ahora bajamos un poco hasta encontrar la opción Screen Record. Grabar pantalla. Hacemos clic ahí y nos van a aparecer estas opciones. Tenemos para activar la webcam, la cámara web. Aquí tenemos atajos del teclado. Si queremos activar la cámara, presionamos F5 para empezar a grabar, F6. Para pausar, F7. Y para detener F8. Del teclado de la computadora. Ok. Aquí, fíjense. Tienen que estar marcadas estas dos opciones. Usar el micrófono y capturar el sonido del sistema, el sonido interno. Si no quieren el sonido interno, pues desmarcan. Ok. Bueno, presionamos F6 o hacemos clic aquí en el botón rojo para empezar a grabar. Ahora ya está empezando la grabación. Ya me olvidé que tecla había que presionar para detener la grabación. Era F8. Cuando terminemos de grabar, presionamos F8. O si no, nos situamos aquí. Vamos a esta ventanita y presionamos acá. En el botón azul. O recuerden, F8. Ahí está. Ya lo detuve. Y automáticamente se nos va a abrir la carpeta de salida en el explorador de archivos. Aquí está la grabación. La grabación de pantalla. Voy a reproducir. Ahora ya está empezando la grabación. Y ahí está. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.